Comienza un nuevo día en Madrid. Días atrás, la señora Marta, quien vive ahí, nos había preguntado si creíamos en el ratoncito de los dientes o ratón Pérez, como se le llama en España. Al principio, un poco incrédulo, escuché su historia. Le contó que el ratoncito tenía su oficina aquí en Madrid, en la calle. Qué locura, más grande. Estamos aquí en la calle del Arenal. Vamos rumbo al museo del ratón Pérez. Así que va a ser algo increíble. Vamos a volver a la infancia. Se viene seguramente emotivo. Alguna vez me dejó moneditas por los dientes. Bueno, estoy súper emocionado igual. Aquí está ese. Arenal 8. Aquí está. Casita Museo del Ratón Pérez. Acceso por la escalera del fondo. Voy a la escalera del fondo. Va a ser el museo del ratón. Ah, espectacular. Sí, sí, cuarto. Pero no todo estaba perdido. Ya que nuestros informantes nos contaron de que el ratoncito tenía una guarida secreta. Una entrada directa a su casa en otro lado de la ciudad. Así que fuimos para allá. Disculpe, ¿ha visto usted al ratoncito Pérez por acá? ¿No? Ok, gracias. Estamos en la estación Banco de España. Nos dieron el dato de dónde vive el ratoncito de los dientes. Eso que pueden ver ahí es la entrada de su casa. La gente muchas veces pasa aquí sin darse cuenta. Y al parecer nadie nota que aquí está la verdadera casita del ratón Pérez. Vamos a ver si es que está en casa. ¡Aló! No, no pasa nada. Lindo barrio. Muy bonito. Un lugar histórico. Probablemente este sea el teléfono que el ratoncito Pérez utiliza para llamar a sus amigos. O tal vez tome el autobús ahí. ¿Será que viene aquí a comprar su agua? O tal vez aquí estaciona su scooter. ¿Será que compra aquí su aspirina? O sale a correr por aquí en las mañanas. Así que ya saben, si un día quieren venir, lo pueden pasar a visitar. En una de esas tiene mejor suerte que nosotros. Estación de Metro Banco España. La casita del ratón de los dientes. La casita del ratón de los dientes.